¿Por qué la parte es a la mitad? ¿Pues los hornos eran chiquitos? Pues yo no sabía que ustedes la partían a la mitad, mensas. Así les dijo la abuela. Fue verídico, ¿eh? Fue verídico. No, era porque el horno era pequeño. Entonces, que ellas veían que la abuela partía la pierna, pues la partían ellos también. Y así fue ancestral. O sea, hacemos cosas por costumbre. O sea, ya traemos decretos de que así debe de ser, de que hasta que la muerte me separe. Así es. Alejandra Llamas, autora de nueve bestsellers. Bueno, ocho y el próximo que ya viene, que se llama Conciencia. Ya el próximo mes. Soy su fan. Tú sabes que soy tu fan. Lo sabes, Alejandra Llamas. Te quiero, mi César. Bienvenida por el placer de vivir. Nos están, estoy haciendo este programa enlazado a todo México y Estados Unidos porque quiero que todo mundo te conozca. Sobre todo en Estados Unidos, que ya eres conocida. Ya se ven en tus libros, pero que me interesa que te conozcan más. Entonces, a ver, vienes a decir, hay cosas que aprendimos que es necesario desaprender. Ejemplo. Bueno, yo creo que mucho de lo que aprendemos, como bien decías, lo heredamos, pero nunca nos lo preguntamos. Ejemplo. Bueno, desde el dinero que hacemos, la pareja que conseguimos, para que nos alcanza la vida. Y no nos movemos de repetir lo que nuestros papás hicieron, como bien decías, porque tenemos esta necesidad de pertenecer a nuestra tribu, a ese clan, a esa familia original. Y muchas veces, como dice el dicho, la manzana no cae fuera del árbol. Vamos repitiendo y nos ponemos fronteras para crecer, para evolucionar, a lo mejor para tener más dinero, más prosperidad. Pero a veces nosotros mismos nos frenamos porque sentimos que traicionamos a esa familia original. Y todas las creencias, las demandas, las rutas que ellos nos inconscientemente nos llevan a vivir. Es inconsciente. A ver, la frase. Oye, mi hijita, si el dinero no se da en árboles. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Hay que sufrir para eso? ¿Puede quedarse ese decreto en tu subconsciente? Claro. Y a la larga batallas para obtener dinero. ¿Estás de acuerdo o no? Y es que además viene esa culpa. Ah. Como decir, yo no merezco tener una vida diferente a la que tuvieron mis papás o a la que están teniendo mis hermanos. Incluso César ve que interesante. A lo mejor nos juntamos los domingos para comer y la conversación es un poco alrededor de la queja. Nos quejamos del dinero, del gobierno, de lo que no tenemos y decido que yo ya no me quiero quejar. Porque como decíamos, quiero estar en pensamientos más armoniosos, de más alegría. Pero cuando ya llego el domingo a mi casa, me ven como bicho raro. ¿Por qué no se está quejando? Y te sientes culpable. Y te sientes culpable. Te sientes que estás traicionando a tu clan, a tu tribu. Y dices, bueno, me quejaré para conectar. Yo creo que la gran pregunta es, ¿qué tanto hago que no me está funcionando, que me limita, que no me lleva a explorar otras áreas de mi vida, o crecer, o volverme más próspero, o estar más en paz? Porque siento que mi familia o mi tribu me puede expulsar. Porque ya no conecto con ellos. Bueno, esto es muy común. Ya lo investigaste, lo investigaste eso. Sí, se llama la traición a las fidelidades familiares o culturales. Y es que no sacamos nuestras alas para volar, porque sentimos que o escogemos realmente lo que deseamos, o pertenecemos a la tribu y a la cultura. Hablando de pertenecer a la tribu, un matrimonio unido donde tu mamá era sumisa, abnegada y aguantó lo inaguantable. Tú creces, te casas y empiezas a... tendemos a repetir patrones. La mujer busca un hombre muy similar al papá y el hombre busca una mujer muy similar a la mamá. Y resulta que vive situaciones similares y te aguantas. Y hay muchos matrimonios así que se han aguantado. ¿Por la misma fidelidad? Por la misma fidelidad. Por eso es que lo que llaman la oveja negra, esa que se sale de esa tribu, de esa conglomeración de ideas y de creencias, la persona que se despega de eso, pues le llaman la oveja negra. Pero es la que le abre camino a las siguientes generaciones, a los hijos, a las mujeres, a los hombres que vienen en la familia, en el futuro, a replantearse, a la mejor a permitirse tener un poquito más de prosperidad, más paz, construir su vida y hacer sus relaciones desde un lugar donde ellos se sienten a gusto. Aunque ser la oveja negra le empieza a valer más. Recomendación, Alejandra Llamas, dímela en forma breve. A ver, haz una introspección, analiza los patrones que traes desde tu infancia, lo que te inculcaron, lo que te dijeron, tú lo tomaste como real. Y creo que sé valiente de que si sientes culpa, la culpa es la apertura a esa nueva vida, que hables con tu familia y con tu gente, les digas qué estás queriendo lograr y para qué, y si te comprenden, qué bueno, y si no, te aguantas tantito. Ahí te ves y ni modo, porque... Es tu vida. Y portazo, vamos. Sí. No, es tu vida. Hay que romper patrones. Tú lo has hecho. Hay que... Mucho. Yo soy la oveja negra. Lo siento. Pero he hecho la vida de mis sueños. Ale, lo has hecho. Sí. Ale Llamas, autora de nueve libros. Si lo has hecho. Hay que romper patrones para encontrar la libertad en la vida. Y eres la oveja negra de la familia Llamas. Soy la oveja negra, sí. Y lo dices... La incomprendida. La rara. La rara. Pero feliz. ¿Qué se cree? ¿Por qué está en paz? ¿No ve la cantidad de problemas que tenemos? Ay, ¿qué se cree esa Alejandra? Qué bárbaro. No puede ser. No vive con los pies en la tierra. Y tu mamá. Ven, mi hijita, con tu hermana. Ven. No, mi hijita, tengo que hablar de Alejandra. Ya no hay que invitarla. No la traigas. Mamá, no la traigas ya. Porque nada más viene aquí a traer problemas, a traer cosas. Cree que la vida es feliz. Y cree que todo es color de rosa, pero no sabe lo que es sufrir. Se voló. Sí, y como a ella todo se le ha dado. Exacto. Facilito. No, y sabrá Dios qué hará. Así nos bombelemos la oveja negra. La oveja negra feliz. Seamos del clan de las ovejas negras. Rompamos las fidelidades. Bueno, viene bien, pero ávala, Alejandra, ya me voy. Esto es por el placer de vivir. Ella es Alejandra Llamas. Búscala en sus redes sociales. Así, Alejandra Llamas, no batallas. Alejandra Llamas. Llamas es con doble L, por favor. Te lo encargo. Hola, soy César Rosano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.